Aquí estamos en vivo de MDLatino.TV con Alex Urbina desde Honduras. Sí, aquí estamos presentes, siempre representando a Honduras. Ya me viste en el Arnold Clásico, vengo ahora aquí a la Europa Show, este también es grande, nacional. Estoy competiendo con la MPC, pero siempre represento a Honduras, como hondureño, porque soy el único que ando aquí de Honduras. En la categoría Fizik. Memphis Fizik, siempre yo soy el que la estoy representando aquí en Miami, en todo Estados Unidos, porque me gusta el deporte este y quiero que se vaya levantando más en Honduras. Sí, Honduras se está escuchando por muchos lados ahora con el nuevo presidente Daniel Cuello, ¿no? El presidente de la federación es Daniel Cuello, y un saludo a él que siempre está allá, y a don Luis Reyes y a Marvin, el tesorero, todos ellos. Un saludo a toda la federación, así que aquí estamos presentes siempre, y echándole ganas siempre para adelante. ¿Cuántas semanas preparaste para este evento? Yo desde que regresé del Arnold me empecé otra vez a preparar un poquito más, porque esta competencia es grande, tú sabes, ganan muchos pros, muchos... ¿El nivel está creciendo más cada año? El nivel este es algo que entre más días, más está creciendo, entonces hay que prepararse más fuerte y a darle duro siempre. ¿Hubo algo distinto en tu preparación esta vez? Sí, traté de un poco más, apretar un poco más, secar un poco más, y hacer un poquito más recio a la dieta, ¿sabes? Porque también el estrés allá me mató todo. Sí, no, y no faltan otros rivales muy fuertes en esta competencia, pues les deseamos mucho, mucho éxito. Hay un saludo en particular que quieres enviar a tu gente. Bueno, principalmente a mi familia que está allá, que no les he mandado saludos, y que me disculpen porque no les he mandado saludos, pero un saludo a todos y un saludo a los atletas hondureños que están representando a Honduras. Donde quiera que anden, están representando al país, y este deporte es lo más importante que ha salido en Honduras. A Memphis sí, me gusta porque es una categoría que hay mucha competencia, y es donde uno hay que prepararse más duro. Un saludo a Daniel, a Don Luis Reyes, y a Marvin, y a todos los atletas que están allá. Saludos, Daniel, y hasta la próxima. No te des por vencido. ¡Eso! ¡Chao!